el sistema de partida doble señores estudiantes vamos a revisar el tema relacionado con la partida doble para el registro de las diferentes transacciones que ocurren en las diferentes empresas tanto del sector público como privado se utiliza el sistema de partida doble el mismo que nos permite registrar tanto la parte que se recibe como la parte que se entrega es decir que tiene que existir igualdad entre estos dos componentes también para utilizar la partida doble es necesario el uso de cuentas contables sabiendo que la cuenta contable es el nombre que le vamos a asignar a un grupo de transacciones de la misma naturaleza y de esta manera optimizar el registro de las transacciones contables al inicio del estudio de la partida doble es importante plantearnos algunos interrogantes como qué es lo que yo recibo y qué es lo que entregamos a cambio de lo que nosotros estamos recibiendo y a cambio de de este bien que nosotros estamos recibiendo vamos a entregar un cheque por el total de 10 mil dólares una vez que nosotros nos hemos planteado estas interrogantes y sabemos exactamente qué es lo que hemos recibido qué es lo que hemos entregado y también sabemos que nombre de cuenta contable vamos a asignarles deberíamos plantear el registro de esta transacción aplicando la partida doble y tal como consta en el formato de la pantalla se lo realiza en el formato que se llama libro diario en donde consta la fecha de la transacción en la columna de detalle vamos a siempre a colocar en forma secuencial el número del registro el número de transacción las cuentas tanto deudoras como acreedoras con una respectiva explicación de qué se trata esta transacción y en la columna del debe el valor de lo que nosotros hemos recibido y en la columna del haber el valor de lo que nosotros hemos entregado a cambio sabiendo que siempre tiene que existir igualdad entre la parte deudora y acreedora aquí es importante aclarar que cuando hablamos del término debe y haber son términos netamente contables no tiene que existir la confusión de que cuando hablamos del debe nos estamos refiriendo a un valor que se está deudando no son términos netamente contables por lo tanto el resultado de la transacción de la compra de este vehículo nos queda tal como consta en la pantalla vehículo en el debe que es lo que nosotros hemos recibido y bancos que representa el cheque que nosotros entregamos en el haber lo que nosotros en cambio entregamos a cambio de ese bien con la respectiva explicación luego tenemos otro ejemplo en donde ya le hemos adicionado un componente más ya que aquí en nuestro país la mayoría de bienes y servicios tienen tarifa del 12 por ciento de impuesto al valor agregado por lo tanto si nosotros hemos hecho la compra de suministros de oficina por el valor de 50 dólares más el 12 por ciento de impuesto al valor agregado que representa 6 dólares es el total de esa compra vamos a entregar también un cheque por lo tanto que es lo que nosotros recibimos nos podemos hacer el interrogante que es lo que recibimos son los suministros de oficina cuando hablamos de suministros de oficina es la cuenta contable que nosotros ya le hemos asignado al conjunto de papel bond, esferos, labs, correctores, borradores, etcétera es decir materiales que se requieren una empresa para que su personal pueda desarrollar sus actividades y como el impuesto al valor agregado está generando esta transacción nosotros tenemos que cancelar ese valor adicional por lo tanto estamos entregando el cheque por el total de 56 dólares les vuelvo a recomendar que siempre en la partida doble tanto en la parte deudora como en la parte acreedora tiene que existir la igualdad tal como podemos apreciar en la en el ejercicio luego también tenemos las dos transacciones que habíamos pasado se referían a transacciones en donde nosotros cancelamos dinero por la compra de de un bien y por la compra de los suministros de oficina en cambio en esta transacción nosotros nos ponemos en la situación que tenemos una empresa comercial y vamos a vender mercaderías por lo tanto el momento que nosotros vendemos mercaderías vamos a recibir dinero si es que vendemos al contado y a cambio vamos a entregar las mercaderías que también están grabadas con el 12% de impuesto al valor agregado entonces el registro de esta transacción se refleja lo que nosotros hemos recibido va a ser por el total del valor de las mercaderías entregadas más el impuesto al valor agregado en este caso las mercaderías que nosotros hemos entregado en contabilidad comercial se contabiliza con la cuenta ventas y como les había mencionado estas mercaderías están grabadas con el 12% de impuesto al valor agregado el resultado de esta transacción pues apreciamos que hemos recibido en caja que es en la parte deudora 2240 ventas que representa las mercaderías que nosotros hemos entregado a cambio del dinero que hemos recibido 2000 y el impuesto al valor agregado 240 con la respectiva explicación si también nos podemos dar cuenta en los dos registros anteriores en el registro anterior exactamente en el de suministros utilizamos la cuenta IVA compras IVA compras utilizamos cuando en la compra de algún bien o servicio que está grabado con el 12% de impuesto al valor agregado tenemos que registrar este impuesto en cambio cuando nosotros vendemos algún bien o servicio que tiene el 12% de impuesto al valor agregado utilizamos la cuenta IVA ventas así mismo les había comentado que para la aplicación de la partida doble es necesario el uso de las cuentas contables esta cuenta contable es el nombre que le vamos a asignar a las diferentes transacciones de la misma naturaleza para tener un nombre común por ejemplo el dinero en efectivo que dispone la empresa que está representado por las monedas por los billetes y por los cheques a la vista que tienen una empresa contablemente le denominamos con la cuenta caja el dinero que tenemos depositado en las cuentas bancarias ya sea en libreta de ahorro en cuenta corriente le vamos a denominar contablemente la con la cuenta bancos en las empresas comerciales que se dedican a la venta de muebles a la venta de equipos de computación a suministro a una librería a una empresa que vende calzado etcétera todo ese conjunto de artículos que disponen en estas empresas comerciales se denomina con la cuenta mercaderías otro ejemplo de cuenta contable podemos decir que el conjunto de escritorios sillas estanterías que disponen en una empresa le vamos a llamar con la cuenta muebles de oficina otros ejemplos podríamos mencionar las computadoras las impresoras se denominan equipos de computación y así por el estilo cuando nosotros ya estamos en el mundo de la contabilidad y en la empresa es importante que contar con con esta denominación de cuentas que al final se ve reflejado en un documento que se llama plan de cuentas en donde vamos a tener definidas todo el conjunto de cuentas que se van a utilizar en un determinado ejercicio económico para el registro de las operaciones y de esta manera contamos con con una información uniforme que nos permite también tener resultados óptimos en la en el registro de las diferentes operaciones de esta manera hemos concluido con esta exposición referente al tema de partida doble gracias que nos permite también tener resultados óptimos en el registro de las